En redes sociales se conoció de un presunto intento de atraco en la avenida del Pollo registrado sobre las 9 y 30 de la noche de este pasado lunes, donde resultaron afectadas dos personas que se pensaba habían sido heridas con arma de fuego y quienes fueron trasladados a un centro asistencial de dos quebradas por uniformados de la policía. En el lugar se pudo determinar que habían sido atacados con armas traumáticas y no presentaban lesiones o heridas de gravedad. Las autoridades confirmaron también que a la fecha no se había presentado ninguna denuncia por parte de las dos víctimas y se desconocen los motivos que ocasionaron esta alteración de orden público.